Ay... ¿引la a la barra que yo y yo? Pero mejor ponlo allá para que acي se relevan Yo pensé que lo fueras a hacer, wey No, espérate, espérate, vas y wey Deja que lo intente, deja que lo intente ¿De quién lo rompe? ¿Descalzo? ¿Cómo la ve? ¿Qué? Sin miedo, wey ¡ché miedo wey! ¿Cómo se llama esa la película? Ya, ya está, ya está Está bien verde, carajo El güey puede rotar entonces